Una lectura, por favor, vamos con el artículo 4 y el siguiente. Artículo 4, sujetos de responsabilidad, son responsables de concordidad de las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por incumplimiento, oino, y no observancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país. Todas aquellas personas investidas en funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente a los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y unidades descentralizadas y autónomas. Funcionarios y empleados públicos. Artículo 6, principios de prioridad. Son principios de prioridad los siguientes. A. El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales ilegales. B. El ejercicio de la función administrativa bajo transparencia. C. La preminencia del interés público sobre el privado. D. La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. E. La promoción e implementación de programas de capacitación. Y la función de valores, imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa. F. Publicitar las acciones para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores éticos por parte de la ciudadanía. G. El apoyo a la labor de detección de los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleve a su denuncia. H. La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleado de prestación de un servicio. Y. La incorporación de una estructura de incentivos que propiedad a la administración pública ingresen, asciendan y permanezcan las personas más idóneas mediante la valorización de su desempeño en un cargo. Empleo público a través del fortalecimiento del sistema de calificaciones de remuneraciones y reconocimiento. El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos y el establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupción. Funcionarios públicos, artículo 7. Los funcionarios públicos, conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República. Y las leyes, en consecuencia, están sujetos a responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal, con las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurren en el ejercicio de su cargo. Miren pues, luego de todo lo que hemos leído, les voy a tirar una pregunta. Fíjense cómo capto la atención de ustedes. Esta es la pregunta del examen. ¿Cuál es el principio que impulsa el actuar de los funcionarios y empleados públicos? ¿Principe de legalidad? ¡Me llega! ¡Tengan cinco puntos a la compañera! Espacio aquí para que se acude. El principio de legalidad. Señores, ¿y qué significa eso? Quien me lo explica, hoy vengo de regalón. ¿Quién me lo quiere explicar? Cinco puntos. Regalón, regalón. ¡Ya! ¡Vengo! Pero si no me lo dice, le quito a su mojón. ¿Ese ejercicio quiere decir que el funcionario empleado público, la ley le puede hacer únicamente lo que la ley le permite? ¿Traduzca? Son cinco puntos a la compañera que lo va a regalar solo así. Ellos no pueden estar sobre la ley. O sea, los que no trabajan para el Estado pueden hacer lo que no le prohíbe la ley. A ver, ahí es para los que trabajan o para los que no trabajan en el Estado. Para los que no trabajan en el Estado. Pero estamos hablando del principio de legalidad de los funcionarios. Los funcionarios pueden hacer únicamente lo que la ley le permite. O sea, que Marcos, como no trabajan para el Estado, va a hacer lo que le hagan. No. ¿Entonces? Solo lo que la ley le permite. Solo lo que la ley gana. Así lo tiene a punto. Fíjense, pues. En el camarón, es que hay que hacerlo sufrir. Es más temprano, mucho menos que cambie el tiempo. Fíjense que lo que sucede, es uno de los principios que impusa precisamente la ley de probidad y que está regulando el actuar de todos los funcionarios y empleados públicos es el principio de legalidad. Este principio de legalidad constituye un marco, oigan lo que tú dices en la palabra, marco de actuar de los funcionarios y empleados públicos. Es decir, no pueden hacer más de lo que la ley les establece como responsabilidad y obligación. ¿Ya? Si la norma dice que un funcionario es el encargado de conocer algún recurso administrativo, él lo puede conocer. Pero no puede hacer más. ¿Ya? Todo se simia a la ley. Si se sale de ese marco legal, incurre en responsabilidad. ¿Ya? Ahí es donde encontramos el principal fundamento de todo lo que nosotros conocemos como la responsabilidad de funcionarios. Un juez, por ejemplo, la ley le dice que usted no puede relacionarse con las partes fuera del proceso. Y un juez lo hace, comete responsabilidad. Porque la ley le está estableciendo cómo debe ser su actuar. ¿Ya? Igual en la vía administrativa, le establece que para la compra de algún equipo, algún inmueble que necesita el Estado, se necesita hacer una licitación pública y la quiere hacer por compra directa. Fíjense que ahí se salió del marco normativo, del marco legal. Automáticamente esta persona incurre en responsabilidad. Si ustedes quieren determinar si una persona que es funcionario o empleado público está cometiendo un hecho que le va a cargar una responsabilidad como funcionario público, tienen que determinar ustedes, y aquí viene el chivo, cuáles son sus funciones. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque no se vale que solo se digan, mire, la persona está cometiendo un acto y dice, no, demuestra no solamente que se está cometiendo el acto y listo, sino también demuestra que no está entre sus atribuciones o se está excediendo de sus atribuciones. Por eso es que muchos no conocen lo importante y lo necesario que son los reglamentos en cada institución, porque ahí va a establecer las funciones de cada miembro de dicha institución, como por ejemplo funcionarios y empleados. ¿Qué le corresponde hacer a cada uno? ¿Cuáles son sus atribuciones? Hay juicios penales hoy en día incluso que se quedaron entrapados, porque resulta que no pudieron demostrar que la persona en verdad se excedió de sus funciones porque casualmente no existía una atribución específica. Ustedes en el ámbito de sus funciones, como notarios, como abogados, van a encontrar que van a ser buscados para incluso formular este tipo de reglamentos. Vean lo esencial, que no lo tomen a la ligera, no vayan a decir, solo lo copiar como hicieron algunos amigos que conozco, porque ahí está, ahí en esos reglamentos es donde se encuentra el fundamento para determinar si una persona se ha accedido en su función o no. Entonces, al claro de esto, para que en el momento de decirle, no me digan que no se los di. Si se dan cuenta, al trabajo de determinar... ...este artículo, dentro de la regla de la institución del público, solo falta el 248, ¿quién me lo lee? Recursos. Artículo 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratara de responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nunca habrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Si se trata de... ¿de quién es el? Magistrados. ¿Qué cabe? Apelación, aclaración y reposición. Dese en cuenta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cabe la apelación? No. ¿Por qué no cabe la aclaración? ¿Por qué cabe la aclaración y la aplicación, pero no cabe la apelación? La apelación es un recurso de alzado. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe elevar alzado. Pero como estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, y no hay un órgano superior a la Corte Suprema de Justicia, este no podría ser conocido, no es mentir. Por lo mismo, solo se podría conocer lo que es la aclaración, la ampliación. Para que les quede claro cómo funcionaría esto. Si contra un magistrado se presenta una responsabilidad del funcionario y hay una sentencia, les cuento que acá, el último que lo conoce sería la sala. ¿Por qué? Porque no podría conocer la Corte contra sí misma, salvo que hay una integración. Eso es lo que está estableciendo este artículo. Ahora vamos a entrar a conocer los interdictos. interdictos. Haremos un enfoque general sobre el proceso sumario del interdicto contemplado en nuestra legislación. Para ello decimos que los interdictos son procesos sumarios breves y sencillos, mediante los cuales se resuelven cuestiones de hecho relacionadas con la simple posesión, o bien se adoptan medidas de seguridad para evitar los daños que puedan ocasionar una obra peligrosa y los daños que pudieran sobrevenirse de las confusiones de los linderos. El proceso a que están sujetos a estas cuestiones por el objeto perseguido por ellas ha de ser rápido porque la intención de la autoridad judicial para ser eficaz debe de ser pronta. De otra manera, las disputas ocasionadas por obtener la posesión de tierra o por cobrarlas en caso de despojo podrían ser causantes de hechos lamentables, capaces de poner en peligro la vida de las personas. De igual manera, pueden presentarse ocasiones demandantes de la acción rápida de la justicia para darle seguridad a los derechos y las vidas de los demás habitantes del territorio nacional, tal y como antecede al tratarse de las construcciones nuevas y de nacional, tal y como acontece al tratarse de las construcciones nuevas y de... peligrosas. Que representen peligro. De ahí que la norma reguladora... Me interesaba de esta diapositiva lo siguiente. ¿Qué es lo que se trata en los interdicios, 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 preguntarizando? No vamos a tratar las cuestiones de posesión. No lo viene a ser muy difícil, pero no de posesión. ¿De propiedad? De propiedad. En efecto, no se va a tratar la propiedad, se trata de afectaciones a la posesión. Se buscó tratar o encontrar un proceso rápido para las siguientes situaciones y como siempre les digo, aquí en Guatemala pues es un poco más complicado que se dé. Pero si ustedes se van al interior de mi querida patria, les cuento que aún se siguen dando. Por ahí aparece un vivo, ¿verdad? O sea, allá por donde uno, digo, tiene unos subterrenitos y los videntes con un árbol, un poste, o algún montarajal o alguna cosa. Y pues estos se pueden quitar. Se dan casos en que a algún vecino se le ocurre que para él su terreno medie más, quita el interno y pone una malla o un cerco corriendo los tres, cuatro metros. Y uno dice que son tres, cuatro metros, multiplíquelo por el fondo. Y entonces ahí sí se han dado varios problemas, han habido hasta muertos. Se busca entonces, en aquel tiempo cuando salió el código procesal civil, buscar la forma en que se resolvieran estas situaciones de forma rápida y evitar hechos de sangre. Otro de los interditos, refiere a la obra no es peligrosa. Esta es cuando usted está muy tranquilo en su casa y a alguien se le ocurre que va a construir un buen edificio en la parte de su casa, de su propiedad, y empiezan a cavar, ¿verdad? Y lo hacen cavar en la línea. Pero por ahí se pasan llevando todos los que son sus cimientos y de repente su casa empieza a temblar, empieza a tener rajaduras. Esos son los interditos de obra nueva o peligrosa. Como les repito, los interditos no tratan asuntos de propiedad, tratan sobre la posesión, el uso y disfrute de un bien. El no ser afectado en esos derechos. De eso se trata el interdito. Échese la definición, compadre. Sí, puede repetir. Bueno, el interdito es cuando hay una casa. En la parte de la casa, no se han visto ustedes que a veces empiezan las excavaciones, por ahí se viene a cavar el cimiento de la casa. Lo que sucede en estos casos, es que la casa se ve afectada, empieza a tener rajaduras, incluso empieza a temblan. Entonces, hay un interdito de obra nueva o peligrosa, que lo que busca es frenar esa construcción. Una pregunta, ¿para eso es la licencia de construcción? La licencia de construcción es para eso. La licencia de construcción es un trámite que se hace a nivel municipal, en el cual usted va a pagar un tributo a razón del permiso para poder levantar los sumacos de construcción. Básicamente eso es. Pero ya con esta construcción le afecta, porque usted puede tener su propio construcción. Pero, por eso quiere decir que no le va a afectar en su propiedad. Cuando le afecta a usted, desde ahí es donde usted cuidaría su madre. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se podría definir en cuanto están construyendo la parte de mi casa y eso se ve afectado? Sí, se ve afectado. Este es un ejemplo, hay muchos más. En las obras de construcción de las casas que hacen en pilla, a veces se filtra el agua, hay una filtración a un lado, y eso se puede aplicar. Échale aquí. Podría ser en los proyectos de construcción cuando todas las casas están construyendo, luego ya concluidas, en un temblor, como usted mencionaba, se rajaron y después hay una filtración de agua. ¿A quién se le aplicaría ahí? Miren, ahí no se le interesa, porque ahí estamos hablando que ya estaba la construcción. Y usted la va a comprar. Usted compra la casa. Y el otro vecino compra su casa. Bueno, no, 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 todos compraron esperando que la casa estuviera construida de la mejor manera que no fueran afectadas. Máximo tienen una pared comunera, al que tienen que ir a fregar, es al que le vendió la casa, a la constructora, para que afecte. Sí, Yemi. ¿Y usted también podría decir como cuando las personas trabajan en la parte de la banqueta, digamos, como eso, ¿qué es lo que puede decir en el tic? La banqueta es bien pública. Pero como hay que, digamos, hay que decir que se toman más del lugar de... Ah, eso ya es una cuestión que trabaje a la municipalidad, no usted. Es que mire, la posesión es un derecho personal. Yo tengo la posesión de este micrófono y yo espero que no haya nada que me afecte el gusto y el disfrute de este micrófono. ¿Ya? Automáticamente, si viene una persona y me lo quiere quitar, ahí puedo intervenir un momento, esto lo tengo yo, yo lo estoy usando. Pero si es algo público, usted no podría reclamar, tendría... Usted puede ponerle anuncio, miren, el fiesto está pasando y que la municipalidad tome las cartas sobre el asunto. Pero usted ahí no tendría el derecho de actuar, tendría que esperar que la municipalidad actúe. Su actuación llega hasta el momento que le dicen a la municipalidad, señora municipal, municipalidad, el señor Marcos está pasando y no deja pasar, obtuvia el paso y ahí va con la multa. ¿Ya? Dígame. Dígame. Usted había puesto un ejemplo en relación a que si una casa es dañada por los cimientos por los templos, ¿qué se ve? ¿Podría hacer esto ahí en el transmetro? Es que aquí los casos, díganos muchas, si no lo aprendemos. Si podría ser un tema de interdicto sería la construcción del transmetro, ya que este está construido sobre cimientos de arena blanca afectando las casas donde les ha apasionado las alguras, que van a ver el vidrio. Buena pregunta usted y fíjese que sí, ahí sí, ahí sí, ¿por qué? Porque la posesión o ese derecho de disfrutar de su casa, el derecho de yo, de mi propiedad, no mi propiedad, porque no me están afectando mi propiedad, sino mi posesión que está siendo afectada. Ahí sí podría actuar usted en contra de la municipalidad, porque usted sí está siendo afectada en su propiedad, en su posesión, en ese derecho de uso y disfrute. Muy buen ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, lo voy a hablar? Licky, en el caso de solo incluir cuestiones de construcción o también podría ser... No, 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 por eso le estoy diciendo. O sea, que se llama la pregunta, pero si se dan cuenta, vamos a encontrar que hay varios tipos de interdicto. Los vamos a ver uno por uno, ¿ok? Pero los interdictos hoy estamos hablando que afectan cuestiones de posesión. O sea, vamos a discutir en el interdicto no la propiedad, usted es propietario. ¿Verdad? Sí. Tengo otro ejemplo. Déjame. En la propiedad de mi cuñado... Pero... No es que... No es que... Es muy interesante. No, no, no. En la propiedad de mi cuñado se vendió uno, un terreno de... de 23 por 32 de fondo. Construyeron una casa de dos niveles, pero... Hagamos de cuenta que este es el terreno. Este nos pertenece a nosotros, el de en medio se vendió y este todavía es grave. ¡Ese es justo! No, hombre. ¡Apúrese! No, hombre. Si yo no sé... Yo tampoco. Pero aquí está hablando de... Ahí está. Sí, ya va a ver. Para que se lo detengan. Pero si solo voy a... Están las rayitas, nada más. ¡Apúrese! 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 Porque así nos ubicamos bien con el ejemplo. ¿Se miran las rayitas? ¡No! ¿Que las hagan más besas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Ahí está! No, hombre. ¿La ven? ¡No! ¡No! ¡Ya no hayan ver ahí! ¡No! ¡No! ¡Con el rojo! ¿El marcador no funciona? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Ya saben por dónde van? ¡Ja, ja, ja! Que ya no lo hacen por tanto quiere decir que no funciona. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Aquí se hizo una casa de los que hay! ¿Sí? ¡La ven! ¡Oh! ¡Ya no tiene la que no se debe usar! ¡Sí! ¡Miren pues! ¡Este es el terreno! ¡Ni graba todavía! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es mi propiedad! ¡Esto se vendió! ¡Esto es de mi cuñado! Pero, estas personas entraron acá, construyeron una casa de los niveles, sin embargo, la franja del fondo es nuestra todavía. Pero ellos hicieron esto, construyeron, tope el hombre, esta no, construyeron, y se vinieron para acá, y siguieron acá, se nos quitaron esta parte de nosotros. ¿Ese puede ser otro ejemplo de un interritorio? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vean pues! ¡Suscríbete! Vamos a ver si... ¿Se mira? ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¿Quién va a hacer un ejemplo para aclarar? La compañera indica lo siguiente, hay un terreno, en ese terreno, entiendo que se vio esta parte, en medio, hicieron una casita, vamos a hacer aquí para dibujar que hicieron una casita. Es de dos niveles, no, ¿verdad? Es de dos niveles. Es de dos niveles. Es de dos niveles. Es de dos niveles. Como buena mujer nunca tiene nada. Bueno, bien, lo que dice la compañera es que en este caso ellos construyeron esta casa. Ahora, el mogón o límite es esta línea, que van a ver ustedes aquí, para aclararla aquí. Pero estos señores se pasaron de este límite, les construyeron acá. Eso es lo que usted me está indicando, ¿verdad? Ahora bien, aquí no me están afectando la posesión, aquí están afectando la propiedad. Es que esa es la diferencia. Por eso le repito. Si se pasó de límite, a mí no me están afectando la posesión, me están afectando la posesión de la propiedad. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? La propiedad. En él van todos los derechos y métodos. Uso, goce, disfruto y disposición. Pero si ellos construyeron aquí y me están quitando ese derecho, me afectan el derecho en propiedad. Voy a tener que evacuir a un órgano jurisdiccional, vía ordinaria, a pelear que me han despojado de mi propiedad. Eso es muy distinto al juicio sumario de interditos. ¿Por qué? ¿A pelear del límite o no? No. Ahí esos son los terrenos. Pero aquí ellos ya construyeron. Es que el problema es que aquí ya construyeron. Entonces, si otra cosa fuera, que por ejemplo, que por estar construyendo en el límite, me afecta a una construcción previa que yo tenía ahí, ahí sería un interdicto. Bueno, sí. Podría ser si hubiera habido una cerca. Hay ahí del peo y del límite, como dice el compañero. Pero aquí hubo una construcción. Máximo, si estamos hablando de una casa de dos niveles, ¿cuándo costaría quitar esa casa, quitar los cimientos, quitar todo lo que me afectó? Máximo, si yo tenía, por ejemplo, mi parquecito o mi patio. Entonces, aquí no me afecta la posición, aquí afecta mi propiedad. O sea, esto no es materia de los internos. Hoy sí ya les quedó más clara la idea. Sí. ¿Alguna pregunta? No. Sí, ¿no, María? Mira, perdón, licenciado. Por ejemplo, con tu hijo, las casas están construidas así, Ahí le está afectando la posesión, ahí se podría decir, momento puedo, no puedo, ahí puede ser interés. Si es que lo están haciendo, pero si ya lo hicieron, ahí no solo le afecta a la posesión, sino a la propiedad. Por eso se habla, ahora no es peligroso para que paguen y la van, porque la estrellan. Ahorita podrían decir, señores, no puedo de acuerdo con la construcción, tomen las medidas definitivas para no afectar. Lo que usted en este caso es de que todavía está aquí el punto. Exacto, usted no lo mismo, porque usted está en este caso, que hicieron la construcción. Sí, ahí podría ser muy bien un interés. Hoy sí ya les quedó claro, afecta posesión, es decir, el uso y el dispuesto, no la propiedad, es decir, la disposición. ¿Quedó claro? ¿Sí, comandante? ¿Qué se hizo caro? ¿Cuánto se cobra? Miren, les va a decir una cosa, en cuestión de los moradios. Atención, hermano. Voy a girar el examen, hermano. Le lo mire copiando. Bueno, fíjense, pues. La cuestión de los moradios va a defender de cada morado. Acuérdense, una cosa es lo que dice el arancel. El arancel le puede decir a usted, mire, cobre 250 por memorial. Usted puede decir, 250 está loco. Si para hacer un memorial no tuve que sentar 3, 4 días haciendo. Si es acrañar, no es nomás. Entonces, va a defender de usted. Incluso, van a ver, Pablo, si no tienes pena, yo te lo saco gratis en el examen de mi hermana. O mi hermana. La verdad. Entonces, eso en la calle se va a variar. Otra cosa es, como dijo un cuate, hay que ver cómo está el sapo para ver qué pedra. Si usted ve que es una persona, si quiere, pero no tiene tanto, usted más o menos le calcula. Porque si usted viene y le pega un solcón y le dice, no me intermina. Por allá, por allá, no me pago pagando la intermisión. ¿Sabe? Me aguanto, voy a poner unas cuestiones ahí, vamos a dejar más barato. Entonces, uno va observando, más o menos, cómo está la cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Serán temas? ¿Qué? Definición. Los interdictos son juicios incluidos dentro del proceso sumario que se ventilan por cuestiones litigiosas sobre bienes y pueblos, no incluyéndose los derechos de propiedad. Según el autor Guillermo Cabanejas, en su principal y antiquísima acepción jurídica, interdicto en el derecho procesal es un juicio posesorio de índole sumaria de tramitación sencilla y breve que no cierra la discusión de asuntos en otro juicio más amplio de fondo definitivo. Los interdictos son una serie de procesos especiales y sumarios tendientes a proteger un hecho posesorio y sin la resolución que sobre sus mismas recargas tenga de carácter definitivo y por ende carece de la eficacia de la cosa juzgada en el sentido que siempre queda abierta la vía y procedimiento correspondiente para ventilarse las cuestiones de derecho en que tal hecho pretenda apoyarse. A ver, a ver, a ver, soy para aclarar. De la vía sumaria, ¿puedo discutir a la vía ordinaria? Sí, por ejemplo, estoy discutiendo una prueba del INDE, salgo vencido, pero entonces ya no se trata interrítica, ya no se trata la posición, entonces yo me acudo a la vía ordinaria, a discutir la propiedad, por ejemplo, en el caso de una compañera puede decir, disculpe, usted pide que me está afectando el agua, perdón, mi compañero, perfecto, pero le puede decir a esa persona no, pero es mi propiedad, y vamos a discutir sobre el derecho a la propiedad en la vía ordinaria, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Sí, alguien. Características de los interdictos. Se ventila en la vía sumaria, artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, los interdictos sólo proceden respecto de bienes inmuebles, artículo 249, primer párrafo del Código Procesal Civil. Las sentencias que se pronuncian en los interdictos dejan salvo las cuestiones de las posesiones definitivas o la propiedad, artículo 249, primer párrafo. El objeto de los interdictos es la protección de la posesión provisional, manteniendo en ella al que la tiene y restituyéndola al que ha sido despojado de la misma, artículos 253, 254, 255 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las sentencias que se pronuncian en los interdictos no alcanzan autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser modificadas por las que se pronuncien en los juicios plenarios de posesión, artículo 250. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a éste dándole audiencia por tres días, artículo 251, primer párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. El vecino en juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos. Respecto a la misma cosa, artículo 250, en los interdictos pueden adoptarse las medidas precautorias que se consideran necesarias, artículo 252. Las acciones interdictales deben interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que los motiva, artículo 251 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los interdictos resuelven las cuestiones posesorias que pueden surgir en prevención de males mayores. Debido a la naturaleza especial de los interdictos, estos tienen por objeto dictar medidas provisionales. en protección de los intereses de quienes solicitan la intervención de la autoridad judicial y en la sentencia habrá de dictarse si procede o no el interdicto solicitado en vista de lo alegado y probado en impuestos litigantes. Bueno, estas son las generalidades sobre estos paracitos que les tengo acá. Gracias. 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 No, 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 no. Bueno, ya en serio. Nos vamos a la clase. Tiene pues, artículo 249. Alguien que esté por ahí en medio que pueda hacer la lectura, por favor, de los de en medio. Léame 249. La naturaleza de los interdictos. Vale, sí, a ver, más de tu mano. La naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de quienes encuentren en ninguna manera a que son las personas de propiedad y de disposición definitiva. De menos, no se resolverá cosas unas sobre la propiedad. Los interdictos son, primero, de aparo, de expresión, de violencia. Segundo, de estrobo. Tercero, de aseo, de lo que es libre. En cuanto, de obra nueva o de dos. La naturaleza de los interdictos no podrá rechazar que la demanda por las circunstancias de la ley de los interdictos del interdictos del interdicto que posee. Siempre que los hechos agregados y probados aparezcan que se le han violado los derechos de la imponición. En tal caso, el pueblo es agregado de acuerdo con las normas del interdicto que posee. Para cumplir las cosas al estado anterior al hecho que mantuvo las manos. Gracias. Los que están con celular, a ver cómo les hacen. Subrayenme, porque sobre esto voy a preguntar. Lo primero es que los interdictos solo poseen respecto de bienes y muebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. ¿Ok? Puede venirles una pregunta de cuáles son los tipos de interdictos que regula nuestra ley procesal. ¿Cuáles son? Ahora bien, en términos generales, cuando estamos en un órgano jurisdiccional y me presentan una demanda, parte de esa claridad que se exige en los juzgados, para mí es extremo formalista, conlleva que tiene que haber relación entre lo que estoy pidiendo, lo que estoy exponiendo, ¿verdad? Y el nombre del asunto. Por ejemplo, demando rescisión contractual en vía suma. Ahí está el nombre, ¿verdad? Y tiene que ir la rescisión contractual. Si no lo dicen, por no ser claros, se lo rechazan. Artículo 7. 107. ¿Se acuerdan de esos benditos artículos que después pueden repeler? Los que no tienen necesito, los que no tienen claros la mano. En el caso de los interdictos, van a subrayar esta partecita que dice, no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que de verdad a la mente procede. Siempre, ahora fíjense, ¿cuál es la condición? Siempre que de los hechos alegados y probados, aparezca que se ha violado un derecho de posesión. Entonces, ¿usted qué es el nombre de los nombres? ¿Sí, usted? ¿Ah? ¿Y usted va a tener un apartado de jugar a su nombre? No, no. No, no, no. Entonces, desencuentra, acá en los interdictos no procede un rechazo. No procedería jamás el rechazo en mi caso de que se haya nombrado mal al interdicto. Por ejemplo, se trataba de un amparo, un interdicto de amparo de posesión o de tenencia y de repente presentaba un interdicto de despojo. Solo por haberle nombrado un interdicto de despojo y no de amparo de posesión o de tenencia, no se puede rechazar. Ese es uno de las pocas excepciones que se dan al improcesar. ¿Ok? Entonces, este es uno de los requisitos. Vamos a ver ahora cada uno de estos interdictos. Artículo 250, juicio posterior. Artículo 250, juicio posterior. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plan plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta, no se interrumpirá, aunque se interponga la demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plan plenario de posesión, esto significa que ha sido vencido en un juicio ordinario. Se fue a discutir allá que fíjense que yo soy dueño de tal terreno y este señor me está quitando mi propiedad, pero salió vencido allá, en el ordinario. En ese caso no puede hacer uso de los interdictos con respecto a la misma cosa. Básicamente el mismo bien. Yo estaba peleando, como decía aquí la compañera del caso, es que fíjense que aquí el señor se metió a mi propiedad, él me estaba alegando, él estaba discutiendo su propiedad, pero resulta que no, que en verdad le dieron este pedazo, era así. Entonces viene y dice, no, 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 yo me voy a dar a alegar al interdicto. No se puede. Eso es lo que dice. Vencido en el ordinario no puede acudir al interdicto, siempre que se trate de esta misma línea. Segundo, el vencido en cualquier interdicto. Ahora, nos fuimos primero al juicio sumario de interdicto, es lo que estamos hablando acá. Nos fuimos al juicio sumario de interdicto y dice, puede después hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta no se interrumpirá, aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo sí salí vencido en un juicio de interdicto, pero eso no significa que no pueda acudir a la vía ordinaria a pelear ya la propiedad, o fíjense que la palabra que usan acá es la posesión plenaria, ya cuando la posesión hace las veces para adquirir la propiedad. ¿Ya? Sí, Ángel. Discuto, licenciado. Si fui vencida en un juicio ordinario con adquisición, no puedo pasar a un juicio sumario de interdicto. Pero si fui vencida en un juicio de interdicto, puedo pasar a un ordinario a discutir propiedad o plena posesión. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo la norma. Por eso le digo, hay que tener cuidado con eso. ¿Perdón? No nada, gracias. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí. Vale, sigamos. Canucidad 251. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que lo motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por tres días. De este artículo tenemos que entender algo. Canucidad o prescripción. ¿Cuál es la diferencia? Según la propia Corte de Constitucionalidad, no hay diferencia entre caducidad y prescripción. Ambas se refieren a la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Ahora ve, la caducidad se ha utilizado más en lo procesal y la prescripción más en lo sustantivo. En este caso, por eso se utiliza caducidad. Y se refiere a que si yo quiero presentar un interdicto, ¿cuál es el plazo que tengo para realizar esa acción? Dentro del año siguiente. Dentro del año siguiente. No, mamá, dentro del año siguiente. No me voy a poner a un año porque se las pongo malas. Dentro del año siguiente. Pregunta de examen. ¿Dudas hasta acá? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Porque si no después, que yo no lo dije, no sé qué. Porque yo voy a ver si caen los dos cincuenta años más. Caducidad. Le decía que usted tiene un plazo de tiempo para hacer valer su derecho o hacer valer el interdicto o interponer la demanda de interdicto en la vía sumaria. El plazo es dentro del año siguiente, al momento en que se le está perjudicando en su posesión. Ese es el plazo. Si se demuestra que pasó más de un año, ya lo puede hacer. Marcos, hágame por favor. Pase aquí y me explica cuáles son los términos de la caducidad de la prescripción. Ahí viene. ¿Y este que anda malo el estómago? ¿Por eso lo va a poner más de casa? Sí, eso lo quisiera ir ahí. ¿Alcalde por ahí un chavo? ¿Piodoclorina? Sí, quiero. ¿Por eso les digo que no quieren ir en una cadena y autorina? ¿Pueden ser un compañero? ¿Cómo van a leer? ¿Qué suena? ¿Por loco? Dorival dice su mamá. Así lo su mamá. Él lo conoce. Medidas precautores. Miren pues. Medidas precautores. Una cosa, si el demandante, es decir, quien va a interponer un interdicto, no es el propietario, aquí no se establece una regla, la ley, que es que deberá citarse a él dando la audiencia por tres días. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo traen que podría ser entonces hasta acá, como vamos, con una demanda de interdicto? Número uno, ¿qué necesito hacer valer para poder demandar? ¿Qué es el derecho? ¿El derecho a propiedad? ¿El derecho a la posesión? ¿El derecho a la posesión? Fíjense que las dos. Por ejemplo, yo soy propietario. Yo soy propietario de un bien y me están afectando mi propiedad porque están construyendo, porque alteraron el dinero, qué sé yo. ¿Qué me toca hacer? Bueno, yo voy a demostrar que tengo esa posesión porque soy el propietario. Ahora, presento cualquier documento con que acredite mi propiedad, certificación de registro de la propiedad, puedo presentar también un testimonio de la escritura pública, etc. Ahí presento. ¿Qué otra cosa tengo que demostrar? Porque voy a acudir a un interdicto. ¿Qué otra cosa tengo que demostrar? Exactamente, la afectación. ¿Ya? Ustedes van a tener que demostrar la afectación. Y acá es donde entran las medidas precautorias. Ahora bien, ¿se acuerdan cuáles son los plazos o cuál es el procedimiento del sumario? Tres días dentro de los primeros dos. Emplazamiento o tres días dentro de los primeros dos. ¿Presenta la demanda? ¿Verdad? ¿El juez qué es lo que va a hacer? Calificar. Calificar. Vamos a ver. Ah, sí. Es un interdicto. Ah, sí, sí tiene posesión. Y sí está siendo afectado. Pero, lo que está diciendo acá también es que no es el propietario. Él es el que adquila. En esta resolución, el juez va a llamar al propietario, ¿ya? Para que se pronuncie, ¿ya? ¿Se acuerdan que aquí lo está estableciendo en el artículo 251? Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dato de audiencia por tres días. Acá se le va a dar intervención al propietario. ¿Y por qué creen ustedes que se debe dar a la audiencia al propietario? ¿Por qué no es que él tiene la propiedad? Él ostenta el derecho y él puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la demanda. Ojo con esto. En realidad, en general, está de acuerdo que está en su propiedad. Pero puede ser que algún caso diga, no, mire, el cliente está pasando, o yo lo autodicé, o yo lo vendí, o qué sé. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero es que la ley te da esa oportunidad al propietario. Si el propietario no es el que inicia el interdicto, tiene que llamarse al propietario. Uno de los casos en que se da, aquí vamos a mezclar un poco las figuras, es en el arrendamiento. ¿Y el arrendatario qué obtenta? La posesión. Y si es afectado, él puede iniciar un proceso de interdicto. Pero ahí se va a llamar a qué? Al propietario. ¿Estamos claros en este extremo? ¿Alguna pregunta? Miren que me los truenan en el examen. En el caso del arrendatario, en el momento de... Sí, el que está en la tenencia de la casa, por ejemplo, en ese caso, en el momento de demandar, se demandaría, por ejemplo, por quien le esté cobrando de más, o donde esté perdiendo un derecho. En el caso del largo de la casa, lústico suercente, el arrendatario, externo. Eso es lo que tenemos que hacer en elasma. afectado en qué? en su posesión ¿por qué? por el dueño de la casa ahí entonces se puede acudir a otras vías, por ejemplo le está afectando porque le está diciendo mire usted se sale de la casa porque voy a vivir ahí ¿verdad? bueno él le puede decir señor yo no estoy de acuerdo y no me salgo entonces le voy a qué? rescindir el contrato, se acuerda de rescisión contractual, entonces el día que viene el propietario demandarlo por rescisión contractual y vaya a ser el proceso ahí no procede un interdicto procede al interdicto en el caso del arrendante en el caso del arrendatorio en caso por ejemplo de usted está tranquilo, miren, le dejamos esta casa en cinco mil que sale, lo que casa con su patisote y todo y de repente en la parte de atrás empieza a ver que el vecino le corrió la cerca y usted va y dice mire señores, pero esa cerca no estaba ahí esa cerca estaba tres, cuatro metros atrás y me está afectando en mi posesión porque el arrendante ¿qué tiene? posesión entonces dice no me muevo ah, entonces va y presenta el sumario interdicto acá es donde ya procede el interdicto y acá es donde usted dice bueno, yo soy el arrendante llamemos al propietario ¿entendió? sí el arrendante es el propietario el arrendante es el el arrendante es el siempre se me puso las palabras ya tiene razón siga, siga, siga así le está haciendo al muñequito los pescados sí, le está haciendo la carpeta bueno, ya lo hace tiene razón sí, como ya la arrendante está haciendo mal ¿de qué? ¿de la arrendatada? de la arrendatada sí si usted tiene la culpa pégale don Peruso ya, ya me dijo mire pues es que volvamos no confundamos dos cosas su pregunta es si el arrendatario está arrendando el que tira la casa por la madre ah, entonces el propietario puede recibir el contrato es que por eso todos los muchachos miren pues estamos cayendo aquí con preguntas del arrendamiento Marcos, encima no si es cuestiones entre el que alquila la casa y el que la tarda en alquiler arrendante y arrendatario estas cuestiones se van a tratar ya sea por el juicio de sumario de arrendamiento o bien por el de decisión contrata no tiene otra salida aquí no esto es entre nosotros yo le alquilé pero le estoy afectando mire después usted no puede venir ya no es parte del contrato tal vez se me ocurre tal vez es que la persona llega como va por su casa cada rato y el ya lo alquiler y muere ahí podría ser pero habría que determinarlo porque en este caso no es que es arrendamiento es arrendamiento vamos a ver la por qué de ese en cuenta vamos a seguir leyendo segunda 253 amparo en posesión o tenencia léalo por favor pues yo me voy a hablar 253 gracias artículo 253 legitimación para levantar procede en este interdicto cuando el que haya el que se haya en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo el depositario el administrador o cualquier persona que se poseyere a nombre de otros puede pedir también que se le ampare en la tenencia o en posesión leame el otro artículo 254 prueba y sentencia la prueba de la posesión o tenencia ha de contratarse ha de contraerse al hecho de la posesión actual sin proceder en la demanda el juez ordenará que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia concederán en las costas al perturbador condenará en las costas al perturbador y en daños sin perjuicios que aplicará prudencialmente si hubiera ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales vamos a hacer una comparación fíjense que interesante si yo le doy en alquiler un mueble aquí a mano ¿verdad? hay un contrato al menos se espera si yo lo quiero sacar le quiero decir hasta aquí ¿qué es lo que voy a presentar yo? ¿qué es lo que voy a alegar? que voy a usar la calza ¿verdad? que va a venir a mi hija que lo voy a introducir mejoras etc acá no procedería precisamente el intervisto de vamos a hacer ya se volvió ya se volvió posición de tenencia posición de tenencia tal vez podía proceder yo lo veo así si por ejemplo no hay un contrato no hay un contrato de arreglamiento pero yo tengo los recibitos por ahí guardados de que mes a mes él me paga yo le pago le pago la renta ¿verdad? él tiene guardados sus recibitos y dice mire yo lo estoy alquilando y puedo demostrar que estos documentos son firmados por ahí ¿verdad? para eso se hizo un proceso pero yo estoy con que mire se me sale se me sale y si él le dice mire es que yo no me puedo salir porque no me da una razón valedera para salir ahí podría tal vez proceder este interdito porque yo lo que estoy tratando es de desalojarme pero no por la vía legal ahí se me ocurre un caso para que procediera el interdito de lo contrario las normas relativas al arreglamiento se aplican en este caso distinta cosa es que yo tengo la posesión de un terreno ¿verdad? yo siempre la he poseído y a unos cristianos se me dicen bueno fíjate que este terreno está discutido y es nuestro ¿quiénes son? ustedes cuándo te me salís porque yo lo di ustedes dirán eso no se puede dar hoy en día para hacer la ley de hoy si, si se da si se da usted con algún caso venga para acá no, no comparta venga pues no me hagas fíjense lo que va a consultar la compañía porque aquí es donde se dan ciertas cosas por Villahermosa yo tengo operando y rodillas no hago nada no, en verdad muchas dos cosas aprendan a hablar en público hombre todos tienen que aprender a hablar no crean que lo estoy pasando por fuera bueno, sí un poquito pero pero es que también tienen que aprender y compartir los casos que ustedes han vivido nos ayudan a aprender por eso ¿no? como ustedes los de María por allá por Villahermosa se dio mucho que llegaban los maderos a sacar a las personas a los propietarios y sí les decía que desalojaran porque ellos iban a tomar posesión de las casas nosotros tuvimos la oportunidad de llegar una vez por este lugar y sí pudimos observar que hay varias casas desocupadas precisamente por este lugar porque no no la gente salió viendo porque sí no sigo buscar los primer hogares gracias bueno aquí se ha dado claro el plato de María miren ahora bien lo que para salir aquí es que yo tengo mi posesión y alguien me está diciendo que salga pues lo ideal es que yo lo demande solo que aquí ya hablamos de un tipo de delito ya entonces no vamos a la vía penal porque sí es un delito sin embargo si hay situaciones en que una persona se atribuye derechos de un bien inmueble acá es donde pueden llegar a decirle mire esta es mi posesión esto es mío no es de usted y le dicen no 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 esto es mío yo lo compré no 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 y empiezan los problemas entonces le están afectando básicamente en su posesión lo quieren sacar lo quieren desarrollar la vía es este este interdito aclaremos algo si a mí un marero llega a la casa y me dice que me vaya yo inmediatamente pongo denuncia penal ahí es denuncia penal no es civil ya porque aquí ha peligro en contra no solo de su propiedad sino de su propiedad y cualquier cosa vía penal no se van a estar pensando tanto en penal ustedes están en el esperado ¿qué caso sabe usted mamita? sí precisamente venga pues no me saque el alma que tú vas a sacar la misma ¿cuál es su nombre compañera? él les presento a él un abrazo para él nos luchamos ¿está? 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 no precisamente si es mucho ese tema donde los maridos pues despojan a las personas sin embargo les he decidido que también llegan los mareros eh alegando de que también los despojaron de sus propias casas ¿verdad? y cuando uno empieza a ver eh la línea de investigación resulta que estos mareros son los que sacaron a los vecinos llegaron otros mareros y se apropiaron también de la casa entonces uno tiene que tener mucho tacto con estas personas porque a veces llegan muy violentas entonces uno lo que hace es por llamar a seguridad para tener un respaldo y empezar a ver a quien realmente se puede llamar ¿cuál delito se meten en un delito? ¿cuál es el delito? ¿diga cuál es el delito? pues y lo va a terminar de contratar el delito extorsión ¿de qué me respeten? ¿extorsión? no eh si hay un delito yo también lo olvide yo soy blanco pero esperaba que este me era chivo hombre por eso le digo son dos cosas diferentes sin embargo si por ejemplo a mí me están afectando en mi posición y lo que quieren es desalojar ahí sí procede este interjet ¿qué tacto se usa? yo lo he visto sinceramente muy poco sinceramente muy poco y lo confunden cuando se alteran los linderos ahí hay una confusión y por ahí es donde ha habido que se interponen pero en realidad es otro tipo de interdito ¿ok? todo hasta acá voy rápido después no haré nada de despojo artículo 255 procedencia del interdito de después de después el que tenga la posesión por la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fue desposeído o fuerza o sin ella sin haber sido citado o ido y vencido en juicio puede pedir la restitución ante el juez respectivo exponiendo el hecho del despobo su posesión y el nombre del despobador y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de ser poseer 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 en el que tenga la posesión o la tenencia o de derecho real que fue desposeído con fuerza o sin ella en uno se busca evitar que me despoje estoy viendo acciones que tienen a sacarme en este otro ya me sacaron y acá hay ciertas figuras que deben tener en cuenta ustedes vamos a leer el artículo 256 y los 157 sentencia si el demandado no se le pusiera o de la información resulte improbado en los extremos de la demanda el juez ordenará la restitución condenando al despojador en las cuestas y a la devolución de frutos y si hubiera habido violencia se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijará prudencialmente quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiera dado lugar artículo 257 despojo judicial procede también el interdicto del despojo cuando el juez haya privado alguno de su posesión sin previa citación ni audiencia si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que concede en primera instancia se pedirá la restitución ante el tribunal superior si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo puede el despojado solicitar la restitución ante el tribunal superior dentro del año siguiente al despojo al efecto se pedirán los autos al interior para que los remita con su informe dentro del segundo día y la demanda se tramitará como en primera instancia con intervención del ministerio público si se hubiera interpuesto el recurso de apelación en contra de las resoluciones que causen el despojo no podrán usarse en la reclamación indicada en el párrafo anterior bueno dos cosas despojo procede cuando ya se ha desalojado se utiliza ya no de nuevo volvemos a la mitopenacia si ustedes me preguntan ahí viene lo que es la cuando se meten si permiso usted invasión escritórica usurpación hay un delito de usurpación ese es el que se aplica si compañero no 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 ahí no tiene nada que ver con la de las niñas aquí estamos hablando que usted está en un terreno posiblemente este terreno no está con inscripción legal porque lo posee y usted parece que la posesión es uno de los modos originarios de equilibrar la propiedad yo estoy viviendo en el hogar tengo mi ranchito ¿verdad? y por ahí aparece un cristiano más fuerte más barudo y más que todo lo que yo y me saca de mi muerte aquí procedería este interdicto ¿qué sucede hoy en día? ustedes me dicen miren no hacen el juicio de su madre pues es que me vayan a sacar por la fuerza yo les diga no, no va a la pena vaya a esa la vía pena ¿ya? por el delito de usurpación usurpación ya está regulado ¿y para qué vamos a perder tiempo en lo civil? a veces lo civil suena muy bonito pero no nos resuelve de forma inmediata es mejor la vía penal acuérdense que este código procesal ¿de qué año es? 1963 1964 en prevención si no me acuerdo eso significa que en aquellos durados tiempos de Tata Lapo pues sí se podía aplicar esta norma porque en la vía penal no estaba regulada es más nuestro proceso penal no era oral no era tan dinámico como ahora hoy en día es otra cosa entonces por eso se crea los interditos ¿ya? se aplica en las pruebas del INDE y también hay hoy en día otro delito que regula esto que es la alteración del INDE ¿verdad? pero vamos a leerlo miren pues le damos de todas maneras esto desde el esposo judicial o se me ha olvidado explicado ¿cuándo procede el esposo judicial? miren el esposo judicial un caso superior ahí sí procedió porque era un juez que había emitido la orden y la sentencia de la resolución respectiva y es cuando el juez pasa por alto el debido proceso y el derecho de defensa no se le escucha no se le da oportunidad de defensa al demano en esa línea el juez ordena quien se ha entregado a otra persona y lo despoja de quien aquí en estos casos es cuando procede el territorio del despacho judicial y también genera una responsabilidad de funcionario ¿hay que hablar de eso? también genera responsabilidad de funcionario ¿por qué? porque está extradimitándose de lo que la ley le establece que puede hacer ¿pregúntame? ¿puedo dar su pregunta? ¿quedó claro este extremo? a ver con los chistes y la de lentes que están allá en grano me explican por favor el despacho judicial la de lentes primero no le oigo no que la colochita el despacho judicial ¿cuál es su nombre? ¿cártelo en qué? ¿cártelo en qué? el despacho judicial explíquenlo me encanta cuando me agarro me encanta hablar ¿cártelo en qué? no es el desalojo no es el desalojo ¿cártelo en qué? clic ¿el despojo es igual que el desalojo? el despojo no es el desalojo el despojo sí lo desaloja pero tiene otras características el despojo judicial es un orden no es el desalojo no es el desalojo es ordenado lea explíquelo compañera yo entendí que era cuando no le oigo a los compañeros tienen que escucharla que cuando el juez lo privaba a alguien de su posición pero así como en su posición ¿qué? en la posición ¿cómo? por ejemplo yo en el caso del ordenamiento cuando ¿yo mencioné el ordenamiento muchachos? no entonces ¿me está metiendo casaca? sí sí acá léanlo y me explica todo todo pero ustedes también necesitan el despojo cuando el juez ha privado a alguien de su posición sin previa situación en la audiencia si las providencias que causaron en el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia se pedirá la restitución en el tribunal superior si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo puede el despojado solicitar la restitución ante el tribunal superior dentro de la calle siguiente al despojo al efecto se pedirán los autos al interior para que los remita con su forma dentro del segundo día y la demanda se tramitará como en primera instancia ¿cuándo procede? ¿cuándo es que el juez cométese esta acción del despojo judicial? ¿sí lo diga Marcos? claro que sí cuando haya aprobado está en el primer suelo ¿qué acción comete el juez? ¿cómo es que lo hace? con atención niña después me la va a pronar el examen y en retrasada no me gana les juro este curso no me lo van a retrasar no, porque es malo no, porque es malo no, porque es malo repito para que le quede claro cuando el juez viola el principio de legalidad ¿por qué? porque no escucha ni siquiera las partes hay una violación de principios y derechos ¿por qué? si yo no escucho a la parte demandada si no le doy la oportunidad de defensa viola el debido proceso y automáticamente estoy alterando la norma que me establece mis funciones yo tengo que escuchar ustedes dicen lean entonces el artículo Marcos se van a dar cuenta que es cuando no se le da audiencia al no darle audiencia viola los principios pero lean procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado alguno de su función sin previa citación y audiencia debido al proceso si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia se pedirá la restitución ante el tribunal superior si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo puede el despojado solicitar la restitución ante el tribunal superior dentro del año siguiente al después al efecto se pedirán los autos al inferior para que los remita con su informe dentro del segundo día y la demanda se tramitará como en primera instancia con intervención del ministerio público si se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra de la resolución que causen el despojo no podrán usarse de la reclamación indicada en el párrafo anterior léame el último artículo que sigue por favor con la responsabilidad artículo 258 responsabilidades en el espacio judicial el juez despojante será condenado en las costas y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen causado estimados prudencialmente por el tribunal siendo además responsable en el orden penal si no se probara el despojo judicial el que interpuso la reclamación pagará las costas y sufrirá una multa de 50 quetzales que se le pondrá en la sentencia respectiva si me preguntan que tanto se utiliza bueno generalmente hoy en día hay otras tribunas legales no quiere decir que por fuerza no se vaya a observar estas normas va a depender del caso concreto del análisis que tengan ustedes como abogados para interponer o defender una determinada causa ustedes en la práctica tienen que hacer ese proceso de razonamiento y determinar si por ejemplo les conviene más la vía civil o la vía penal hay casos en que procedemos sin ir cuando incluso se está entre familias que están alejando todo podría proceder con el interpuesto regla general contra terceros que no se conocen la gestoria actúa en vía penal alguna pregunta los interpuestos del gusto no hay que estudiar muchachos les se los digo porque son ley positivas no quiere decir que se utilice tanto pero hay que conocer si no hay más señores no olviden el día miércoles vía internet pues te saludamos y pasen el día luz a ch Fe ch 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 ch